El mariquita se peina en su peina urdesea En su peina urdesea El mariquita se peina en su peina urdesea El mariquita se peina en su peina urdesea En su peina urdesea Los vecinos le sonríen en su ventana postrera Los vecinos le sonríen en su ventana postrera El mariquita se peina en su peina urdesea Por estos pasillos mido mis pasos Con mis pies me desnudo, con mi alma me descalzo El mariquita organiza El mariquita organiza Los bucles de su cabeza Los bucles de su cabeza Los bucles de su cabeza Por los patios gritan loros Surtidores y planetas Por los patios gritan loros Surtidores y planetas Surtidores y planetas El mariquita organiza Los bucles de su cabeza Los bucles de su cabeza Yo estuve antes aquí, lo sé Porque los ancestros sintieron también el rechazo El mariquita se adorma con hoy El mariquita se adorma con hoy Como a mí sinvergüenza Como a mí sinvergüenza La tarde se pone extraña De peina y enredadera La tarde se pone extraña De peina y enredadera El mariquita se adorma con hoy Como a mí sinvergüenza Estuviste en el camino Y hasta aquí me has acompañado Pero no te dejaste ver Hasta que me apoyé en tu regazo El escándalo temblaba Rayado como una cebra El escándalo temblaba Rayado como una cebra El escándalo temblaba Rayado como una cebra El escándalo temblaba Los mariquitos del sur Los mariquita Cantan en la azotea Los mariquitas del sur Cantan en la azotea Los mariquitas del sur Cantan en la azotea Los mariquita Gracias.